Hola a todos, mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor de negocios. Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis externo del entorno y del modelo de las cinco fuerzas de Porter. El análisis externo del entorno se divide en dos grandes ambientes, por un lado el macroambiente llamado ambiente general y el microambiente también llamado ambiente específico o de tareas. Para tener una idea un poquito más clara, en este gráfico podemos observar a una empresa. Lo que se acerca más a la empresa viene a ser el microambiente o ambiente de tareas, es decir, la relación que tengan con los proveedores, clientes y competencia. En el microambiente por lo general la relación entre la empresa y estos agentes es muy cercana y las estrategias que desarrolla la empresa pueden tener un impacto en su relación con los tres agentes, es decir, una buena capacidad de negociación podría permitir a la empresa obtener mejores precios de parte de los proveedores. Asimismo, estrategias de venta, tales como promociones de ventas, entre otros, podría permitir obtener más clientes o atraer clientes de la competencia. Y por otro lado, algunas estrategias que implemente la compañía, entre otras tácticas, podría frenar el avance de los competidores o inclusive replegarlos. Por otro lado, aquellos factores que no se encuentran tan cercanos a la empresa son considerados factores del macroambiente o ambiente general, tales como el factor legal, político, social, económico, tecnológico, ecológico y demográfico. La capacidad de una empresa de alterar estos factores es absolutamente limitada, vale decir, es muy poco probable que pueda de alguna manera lograr que alguno de estos factores juegue a su favor. Por lo tanto, simplemente se tiene que planificar, anticipar y de esa manera minimizar el impacto negativo en caso las cosas no vayan muy bien. Vamos a enfocarnos en el microambiente o ambiente específico o de tareas. Como les había mencionado anteriormente, es el ambiente más próximo e inmediato de la empresa y constituye el segmento del ambiente general en el cual la empresa extrae sus entradas, vale decir, los insumos o los componentes que necesita para elaborar productos finales y depositar las salidas, vale decir, llevar esos productos a los usuarios, a los consumidores. Este ambiente se ha comprendido por los proveedores, clientes y competidores, como os había señalado anteriormente. Análisis del entorno específico. Antes que nada, hay que entender en qué consiste un sector industrial. Un sector industrial viene a ser un conjunto de empresas que desarrollan una actividad similar, venden productos y servicios que son también parecidos. Por lo tanto, se encuentran relacionados tanto por tipos de productos o procesos productivos. Del mismo modo, los criterios para delimitar un sector industrial, identificar un sector industrial, vendrían a ser criterios tecnológicos y criterios de mercado, vale decir, actividad productiva y los clientes. Modelo de las cinco fuerzas de Porter. Acá pueden observar de que hay cinco factores que inciden dentro de un mercado. Por un lado tenemos la intensidad de la rivalidad entre las empresas actuales, es decir, rivales actuales. Asimismo, el poder de negociación que tengan los proveedores, el poder de negociación que pueden desarrollar los compradores, el riesgo de competidores potenciales, es decir, empresas que no compiten contra tu compañía el día de hoy, pero podrían hacerlo eventualmente en un futuro cercano. Y asimismo, la amenaza de bienes o servicios que sean sustitutos. Cuando hablamos de rivalidad entre empresas establecidas, básicamente nos estamos refiriendo a esta lucha permanente entre compañías que ya están consolidadas en el mercado y que luchan por tener una mayor participación en él. Entre las características que se evalúan cuando se analiza esta fuerza de la teoría de Michael Porter, se encuentra la estructura competitiva, es decir, determinar si la industria es una industria fragmentada o consolidada. Asimismo, identificar si la industria en donde compiten estas empresas es una industria que se encuentra en una etapa creciente de su ciclo de vida o si es una industria que se encuentra en una etapa de contracción, vale decir, en una etapa de declive. Del mismo modo, hay que determinar también las condiciones de costo para poder competir en esta industria, que también podrían servir como barreras de entrada ante competidores que estén evaluando la posibilidad de ingresar a ese sector industrial. Y asimismo, las dimensiones de las barreras de salida. ¿Qué es una barrera de salida? El obstáculo que tiene una empresa que quiere salir de esa industria por diferentes motivos. Quiere diversificarse a otro mercado o de repente no le está yendo bien y quiere cerrar operaciones. Acá tenemos unos ejemplos de empresas que son muy emblemáticas en diferentes industrias. En la aviación, por ejemplo, la rivalidad que existe entre la compañía americana Boeing y la compañía europea Airbus, ambas fabricantes de aviones comerciales para las aerolíneas. Por el lado del sector de comida rápida y de retail, podemos encontrar a Burger King y McDonald's, empresas que compiten entre sí no solamente en su país materno, Estados Unidos, sino también en mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos. Y por otro lado, en el sector de courier, podemos encontrar a compañías como UPS y FedEx. Estas son compañías vigentes en sus respectivas industrias que compiten y desarrollan estrategias de manera constante. Por otro lado, también existe un riesgo latente de competidores que hoy no están en la industria pero podrían ingresar porque cuentan con la capacidad financiera y la capacidad intelectual, vale decir, el know-how. Ese sería el caso de muchos ejemplos recientes, quizás uno de los más sonados, BlackBerry versus Apple. Ahora, para que empresas que hoy en día compiten en una industria puedan de alguna manera protegerse del ingreso de competidores, es que se deben desarrollar ciertas cosas. Por un lado, las economías de escala. La economía de escala es la reducción progresiva del costo unitario de un bien en la medida que se produce en gran volumen ese mismo producto. Asimismo, desarrollar brand loyalty, lealtad de marca. En la medida que los clientes de una compañía apuesten por esa empresa, va a ser poco probable que una empresa decide ingresar a ese sector porque va a ser mucho más complicado poder atraer a dichos clientes. Asimismo, obtener ventajas absolutas de costos con, por ejemplo, una administración de cadena de suministros eficiente. Del mismo modo, otra barrera que se podría colocar para enfrentarse a este ingreso de competidores serían los costos de cambio para el cliente. El costo de cambio para el cliente es el esfuerzo que le representa a un cliente irse de un proveedor a otro. Por ejemplo, aquellos clientes que han firmado contratos, adendas y por ende tienen que pagar penalidades para poder cambiarse de proveedor, este ejemplo significa que el costo de cambio es alto. Por otro lado, si un cliente realmente no tiene una relación contractual con un proveedor y viene un cliente nuevo, un proveedor nuevo con una oferta variada, más económica, con mayor valor, probablemente sea mucho más factible que ese cliente se cambie de proveedor. El costo de cambio en este caso sería bajo. Asimismo, muchas veces en algunos países proteccionistas o que de alguna manera tratan de apoyar a la industria nacional, se establecen regulaciones gubernamentales que protegen a la industria local y de alguna manera asustan o repelen al ingreso de competidores internacionales. Ejemplos adicionales, por ejemplo, tenemos el caso de Blockbuster con Netflix. Blockbuster fue el líder absoluto de venta de alquiler de películas, sin embargo, el modelo disruptivo de streaming que desarrolló Netflix años después se convirtió hoy en día en el estándar de reproducción de películas. Por otro lado, la publicidad en internet se inició con Google a través del producto AdWords, sin embargo, Facebook, que era un competidor, digamos que oculto, no tenía una oferta formal, aprendió a participar, a competir en ese mercado y sacó su versión de publicidad pagada. Otro caso muy sonado, como le había mencionado anteriormente, fue el de BlackBerry, quien fue en el año 2006 el líder absoluto de fabricación de smartphones, pero que, como podemos observar en estos dos gráficos, poco a poco, año tras año, su participación de mercado se fue reduciendo en Estados Unidos, como aparece en el gráfico superior, y el sistema operativo Android, que dio inicio a sus operaciones en el año 2009, creció de manera, pues, muy muy agresiva, hasta hoy en día tener prácticamente el 90% de la participación de mercado, y como se puede observar, ya el sistema de BlackBerry no existe. Entonces, siempre hay que tener cuidado de la amenaza de competidores entrantes. Si bien no se encuentra el ejemplo en estos momentos, es importante mencionar que Disney, Disney, con su versión de Disney Plus, viene a ser un perfecto ejemplo de competidor entrante que ya se convirtió en competidor real para Netflix. El poder de negociación de los compradores. Los compradores tienen poder de negociación cuando tienen la capacidad, ¿ok?, de lograr precios bajos de sus proveedores. Y típicamente se logra esto cuando están en capacidad de comprar grandes cantidades de bienes, ¿ok?, por lo tanto, aquellas empresas que tienen capacidad de compra, por lo general tienden a tener poder de negociación. Entre los ejemplos más sonados se podría mencionar el caso de Walmart. Walmart es un gigante en el mundo de retail, con los hipermercados y supermercados, y exigen a sus proveedores los precios más bajos. Pero no solamente los precios más bajos, sino también que este proveedor realice activaciones dentro de los centros comerciales, dentro de los supermercados que apoyen la venta. Esto simplemente es un ejemplo de lo que se logra cuando el cliente tiene poder de negociación. El cliente, en este caso Walmart, le dice a los proveedores, ayúdame a vender porque de esa manera yo te puedo comprar más. Cuando hablamos del poder de negociación de los proveedores, la figura es literalmente lo opuesto, ¿ok? El proveedor tiene poder de negociación cuando es capaz de cobrar montos elevados, ¿sí? Y eso se logra cuando tienen economía de esa escala, es decir, tienen eficiencias en la producción o desarrollan bienes que son únicos en el mercado, exclusivos, no tienen rivales, ¿ok? Entonces, cuando el producto que tienen no cuentan con sustitutos, alto poder de negociación. Cuando los productos son únicos o diferentes, alto poder de negociación, ¿ok? Entonces, por otro lado, tenemos el ejemplo de Intel. Intel es el líder absoluto en la fabricación de microprocesadores, los chips que vienen incorporados en las notebooks, en las laptops, en las computadoras de escritorio. Al tener una participación tan grande, tienen los costos más bajos y también la dependencia, ya que los clientes siempre buscan microprocesadores de Intel. Finalmente, las empresas de hardware, los fabricantes de laptops, terminan accediendo a las condiciones que exige esta empresa tan conocida. Asimismo, tenemos el caso de la amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos básicamente son productos de diferentes negocios que pertenecen a distintas industrias, pero que pueden satisfacer necesidades similares de los clientes. Ejemplo, quiero viajar. ¿Ok? Para viajar, tengo la alternativa de viajar por aire, de viajar por tierra, ¿no? Y de llevar mi propio automóvil. En ese caso, para una compañía aérea, el transporte terrestre o particular vendrían a ser sustitutos. Ahora, en el mercado se ha masificado la venta de pasajes a muy bajo costo. Ya han aparecido aerolíneas de bajo costo muy conocidas. En el mercado peruano encontramos Viva Air. Los precios son tan bajos que obligan a las compañías de transporte terrestre a reinventarse, creando nuevas rutas, disminuyendo sus costos, mejorando el servicio dentro del bus, entre otras opciones adicionales para el cliente. Otro ejemplo de amenaza de productos sustitutos vendría a ser la industria del café. El café es un producto no alcohólico y cafeinado, pero si el precio aumentara mucho, estos clientes cafeteros podrían optar por otros productos que no sean alcohólicos y sean cafeinados, como podría ser la gaseosa o el té. Otro de los casos más sonados sería el de la leche de vaca. La leche de vaca, por años, fue el líder del sector lácteo. Sin embargo, en los últimos años, y debido también a reportes médicos, de universidades prestigiosas y clínicas, se determinó que la leche de vaca quizás no es tan útil o que podría ser reemplazada por versiones sustitutas más nutritivas, como por ejemplo la leche de almendras, la leche de coco, la leche de soya, la leche de arroz, entre otros. Este en este caso sería un producto sustituto. Entonces chicos, ya hemos explicado el microambiente, hemos explicado también con lujo de detalles el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter. Espero que les haya gustado, estén atentos a nuevos videos y con esto ya les decimos adiós. Muchísimas, muchísimas gracias.